¡Hola! Hola chiquichicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en... bueno, ahí se me ha ido el... Estar sin trupes, gracias cerebro, gracias Y bueno, pues vamos a montar aquí una defensa, a ver si esta vez conseguimos que no nos manden... No, 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 yo me quedo arriba, yo me quedo arriba Tenemos tío Paco a la derecha, Nova abajo, Maltael en el medio y Morric se va a encargar del apoyo Yo me centraría en el apoyo abajo porque algo me dice que el apoyo abajo va a hacer mucha falta Llámalo X, es una intuición... Pues... pues eso, a tío Paco y Yarni que nos están viendo Este vídeo es de mis favoritos, el de democracia versus dictadura y te sacas tal si puede como ejemplo de dictadura Y también la de Warhammer 40.000 A ver, Cruzado, no me importa que habléis de cualquier tema que pueda ser interesante para el vídeo Siempre y cuando pueda ser interesante para los espectadores Ah, bueno, por ejemplo, te pone los niños que en democracia te bailan el baile del Fortnite Vale, voy a ser más explícito Claro ¿Quieres dar contexto, hijo mío? Por eso que, bueno, que es un vídeo que en este caso te compara la dictadura con la democracia Voy a ser más específico con lo que me refiero con el contexto ¿Quieres decir cuál es el canal? ¿De dónde es el canal? ¿Por qué te ha dado por ver ese vídeo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Para quién se lo recomiendas? ¡Contexto! A ver, Kaiser WS se llama Luego, en este caso, el contexto ha sido porque me gusta ese tipo de coñas, ¿no? De comparando la actualidad con cosas tanto nuevas como antiguas Y como abriendo un poco la cabeza por la situación actual, ¿no? En el punto de que actualmente lo que se defiende a muerte es la democracia y tal Y es como que es como que te lo pone de manera negativa Pero a la vez con un humor muy gracioso, en mi opinión personal Vale, porque compararte la democracia poniéndote a niños bailando Fortnite Y luego diciendo, ¿no? En dictadura a los niños se les enseña a pegar tiros Poniendo el vídeo, bueno, en este caso de Starship Troopers, ¿no? Que en este caso es cuando enseñan a los niños a pegar tiros Va, pues de esa parte Pues eso ya está un poquito mejor Bien, es que bueno, antes de entrar en partida Ya sabéis que tenemos nuestras charlas y Cruzado Pues estaba viendo un vídeo Y estaba enseñando ese vídeo Y bueno, pues ha empezado la partida He empezado con el saludito Y le ha dado por seguir la conversación Sin dar el contexto de la... Tío Falta esa parte, ¿no? Falta esa parte de la historia que considero importante ¿Cómo veis cada uno? Vale Controlo Malta, él va bien Nova, recuerda lo que te pasó la última vez Los aéreos, sí Está bien que tengas tres lanzallamas Pero empieza a tener daño... No, 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 no Lo que me voy a decir es que empiezas daño a distancia Y esto también os lo dije No combinéis daño de torretas con daño de guerreros O vais a guerreros o vais a torretas No vayáis a las dos cosas porque sale contraproducente Porque luego para las mejoras Tenéis que hacer el doble de gasto para las mejoras Eso no os interesa Interesante O sea, que tienes que... Lo que te digo es que hagas soldados y francotiradores Que son los que te van a... El laser turret ahora como que me interesaría más, ¿no? De las torretas o no O son soldados Pero vas a torretas o soldados No, quiero apoyar con un par de torretas fijas Y soldados No, 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 no O torretas o soldados Combo no En ningún caso Vale Es que estás tirando dinero, básicamente O sea, eso es tirar dinero Entonces Yo te diría que si vas a soldados Pongas un healer Y a partir de ese healer Pongas también ¿Cómo se llama? Francotiradores Que son los que te van a servir Sobre todo para el tema de... De las torpas que te van a ir más adelante Que por cierto Al soldado lo puedes convertir en un francotirador Hostia, tío Paco ¿Qué? Oh ¿Es verdad? ¡Lol! No me he fijado, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, 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 tío Tío Paco, estamos en los Terrings, por Dios Sí, quiero decirte, o sea, estos son los fáciles A ver, al principio se coge un mechero A mediados se coge un marauder Porque es el que ralentiza las cucarachas y les hace pupa Y a finales se usan francotiradores Y luego ya con los ultraliscos Se hace también marauders Y por último se hace un combo entre todos Y sobre todo se intenta tener un búnker Con armaduras al máximo ¿Vale? ¿Hola? Esa suele ser la estrategia Vuelve tu héroe a tu zona Hostia, viendo el vídeo se me acaba de ocurrir una cosa Comenta, comenta Explicar la asesualidad con Warhammer 40.000 Más que nada porque los creadores de Warhammer 40.000 Le explicaron que los marines espaciales son asesuales Podría ser algo muy divertido Ya, te doy un matiz Los marines espaciales son asexuales Porque estaban pensados como máquinas de matar y destruir Y tenían que eliminarse cualquier distracción Incluyendo la asexualidad O sea, se les eliminó la asexualidad No, ojo No es asexuales como tú la entiendes Es asexual en el sentido de que No tienen ningún tipo de instinto sexual ni romántico ¿Vale? No tienen ningún tipo de apego de ese estilo Para ellos el único apego es el compañerismo Y lo tienen ahí, también te lo digo Bueno, no, el compañerismo no Es realmente el servicio al emperador Exacto Si un hermano se opone al emperador Es un enemigo, claro Y sin miramiento se lo cargan Bueno, a ver La herejía de Horus precisamente Se unieron a Horus muchos de ellos Y no siguieron al emperador Entonces, ¿qué hay matices? Ahí se demuestra que cuando metes la asesual a los marines Te sirven aslanes Bueno, sí, hay un grupo que sí que se volvió Que sí que se volvió un poquito pervertido Pero también se volvió A ver, los que sirven a slanes son Perseguidores del placer Entendiendo el placer por emociones intensas O sea, no buscan solo el placer sexual También el placer a través del dolor El placer a través del sufrimiento El placer, o sea, el placer entendido como La máxima expresión de un sentimiento No sé si me entiendes No entiendo Vale Joder, estáis cayendo todos Sí La verdad es que sí No, a caer no No estoy preparado No me caes la torreta Ahora se me voy Que se los aprovecha la partida Y nos vemos mañana Vale Que quedan luchito Me he aguantado como un campeón He perdido una torreta, tío Se los quiere mucho Adiós Tranquilo, tranquilo Déjame Déjame que estoy relativamente bien Pero no, 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 no Tengo que empezar a construir otras torretas Porque no esperaba que estas aguantasen tan poco Uf Mal Te puedo enviar maraudas Eh, hombre Un par de unidades no me vendrían mal, eh Sobre todo que tanqueen un poquito Y yo voy a hacer esta mejora Me va a venir bastante bien Y esta tampoco me vendrá mal, la verdad A ver si la puedo hacer rápido Uf, 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 uf Vale, vale Por ahora bien, por ahora bien Vamos a meterle un poquito más de enchufe a este señor Vale Oye, ¿tienes algún EVC sin hacer nada, Morrix? ¿Alguien tiene un EVC sin hacer nada? Yo, yo sí Ah, bueno, pues ¿Por qué no lo aprovechas para ponerlo a curar o hacer algo del estilo? No sé Claro, el EVC Mira, tú que tienes Sí, el EVC cura las torretas Ah, sí, eso sí ¿Pero las tuyas? Creo que todas Ahí no, ahí me pillas Yo ya no tengo Yo solo tengo una Tenía una y ha palmado No, pues no la vuelvas a hacer Y esto tampoco Claro, por eso Si es que a ti no te hace falta Más que nada Necesito más daño, eh Necesito alguien que me venga Tomas daño específicamente unitarget Creo que voy a hacer otra de estas Otra de estas, no sé Necesito... A ver, a ver si consigo Por lo menos Cien más Vale Me gustaría llegar a seiscientos Para sacar la torreta tocha Porque esa es la que me interesa Viene el saltar Viene esa otra vez ¡Qué mierda! No tengo lanzallamas Vale Ya está, ya está Ya he puesto Ya he puesto Ya he puesto Ya he puesto lanzallamas, compa Es que lanzallamas es lo que los controla Esto Sin lanzallamas poco haces Pero bueno Tengo un héroe que aguanta una barbaridad Así que Hostia, es la diferencia, eh El lanzallamas con el no tenerlo A ver, abajo está bien A la izquierda bien Arriba Cuestionable Pero bien Y tío Paco como siempre cayendo Tío Paco Tienes que usar lanzallamas Como sea uno, tío A ver, es que él está yendo full fantasma Ya, pero es que full fantasma A ver, quiero decirte Tú puedes querer ir a algo Pero es que ir solo a una unidad En este modo de juego no sirve Nunca Tienes que ir a un combo Primero lanzallamas Después unidades Que hagan daño muy bestia Unidades con resistencia Y después tienes que ir a daño a distancia Y unitarget Y después ya tienes que hacer un combo de todo Pero si vas a una sola unidad Mueres Siempre Y el explorador ese No sirve para una puta mierda Hablando en plata Vale, vienen los Sí, los de distancia ¿Dónde se va? ¿El qué? ¿Qué dices? No, no, que se me estaban tirando los pavos para atrás ¿Por qué? Eso es porque no pueden Porque no pueden Quieren ir a por el enemigo Pero no llegan desde donde están Ah, vale, 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 vale Vale Ahí está Voy a ayudar un poco más a él Y ahora voy a Ok Retiro para atrás Voy abajo Voy abajo Voy abajo Vale Pa, 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 pam Oh, tío He perdido a los dos médicos, tío Me cago en el puta Uf, pues eso es peligroso Ya, ya Porque los médicos son muy salvavidas Sí Uf Vale, yo estoy aguantando bien por ahora Bueno, relativamente bien Porque yo ya estoy Ah, mira, esto lo puedo Esto Eh, a mí si me mandáis un médico Porque claro, yo no he sacado médico Voy Con uno me apaño O sea, voy sobrado con uno Ya no tengo uno Bueno, si no lo veis Me aguanto Me intento hacer yo uno Más que nada por yo no gastar en Gracias Tío Paco, ¿quieres? Ayuda Pa, 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 pa Te lo voy a dar igualmente Tío Paco, ¿quieres algo? No, pero te lo doy igualmente Por si acaso No, lo digo porque le veo bastante Jodido Que cuando se le caiga el héroe Tú también, tú, anda Eh, ya, el héroe se me está yendo un poquito a la sit Hostia, hostia, hostia Que se me está yendo a la sit El héroe y la torreta, tío Venga, 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 venga Neito, Neito Morix, súbele Súbele defensas arriba Que yo aquí ya estoy Ahí está, ahí está Ya lo tengo No, pero aquí hay más peña Aquí hay más peña Uf, ya tengo otra torreta Menos mal Es que lo que quería Se ha quedado otra torreta, básicamente Y estaba ahorrando para esa otra torreta Eh, vale Perfecto Pues más va a ser cuando intenta ahorrar para grande Porque por ahora estoy sacando pequeñitas Bueno, pequeñitas no, medianas Vale, ahora ya mucho mejor Ahí está Vale, y ahora sí que voy a ahorrar yo para la torreta Ahora sí que voy a... Te has problemas, hostia puta Vale, voy a ayudar a mantener el... Ayuda a quien lo veas Yo estoy relativamente bien Con el healer me apaño Sí, con el healer me apaño eso Sígueme bien Mira, 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 mira Ya, ya las hostias son potentes Ya las hostias son potentes Vale, ehm Tío Paco debe de poder solo Vale Ayudaré a Nova y ya está Entendido No voy bastante sabrado, eh Claro No, no, no Deberías de haber hecho un puntero Bunker Sí, a ver Un búnker es bueno tener O sea, una cosa es que no hagas torretas Acabo de perder todas las unidades, tío Una cosa es que no hagas torretas Y otra cosa es que no hagas búnker Acabo de perder todas las unidades Te tengo que abandonar Vale Maltael Lo siento Pero hay más necesidad aquí Vale Ahora yo sí que necesito un poquito de ayuda Todos necesitan ayuda Pues sí Lo deje así No, no, no Me revientan Me revientan Sensor de emergencia Sensor de emergencia Hola Han reventado el búnker de una, tío ¿Qué pasa? Tiramos Eh Voy a tirar de a otro cosa Sí Es lo que yo he hecho también Vale Eh Vamos a ver No puedo construir aquí No hagas Es que si los soldados no son buena idea A no ser que los mejores después Mierda Eh Vale Nada, esto ya va a salir Sí, sí Retirada No me queda nada La combinación de hordas Ha sido diferente la vez pasada Eh No Siempre es igual No Porque me acuerdo que hubo Ah, claro Porque yo Hemos pasado la de aéreos Vale, vale Claro O sea Ahora Siempre la misma Eso nunca ha cambiado Puede aparecer que sí Ahora vienen un talisco Ya está Sí, sí Ahora vienen los grandotes Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Un poquito de dinero 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 Hostia, abajo Sí, abajo Ya he dicho Ya he pulmado Venga, 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 venga Joder, tío Ahí está No, 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 no ¿Lanzas misiles también atacan a tierra? Uf ¿El qué? ¿Lanzas misiles también atacan a tierra? ¿Lanzas misiles? ¿Qué lanzas misiles? Las torretas de 600 la cara Sí, es así Se ataca todo Eso es una chetada Por eso la estaba intentando sacar De hecho, no ves como Como casi aguanta Fíjate como aguanta La hija de su madre Ya está, sí, sí ¿Ves? Pallata Yo tengo que aprender a ir con torretas Porque con soldados Se ir con torretas no Pero bueno Yo lo que sé Es que soy bueno En apoyo Vale Toma nota Like si os ha gustado Suscribiros Compartido por redes sociales Si os ponéis de la gana Y esta vez le toca ¿A quién le echamos la culpa? A Morric no Morric hoy se ha portado bien Ha aguantado Ha aguantado francamente bien Reconócelo El que ha caído primero es Tío Paco El que le ha cagado más A largo tiempo Ha sido el de abajo O sea, fijaos como el comunismo Siempre ataca a la monarquía Entonces La culpa es de monarquía Lo entendemos Bien, vale, perfecto Like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Adiós